muy bien queridos suscriptores bienvenidos un hotel sobre cómo solucionar el error de configuración bga en el chip matrix este error que a veces nos ha llegado a dar o que muchos me han reportado que han tenido que al configurar las opciones de screen fix del chip matrix se lo ponen en bga y ya no les da imagen de playstation 2 como pueden ver en esta ocasión estoy utilizando un playstation 2 que no es el que yo uso regularmente es como pueden ver no tiene nada de lo que tiene el mío regularmente que es lo de free macbook pero que este playstation 2 tiene chip matrix así que nos va a servir muy bien para este vídeo lo que vamos a hacer es reiniciar y vamos a configurar nuestro chip matrix con la versión con la función de bga lo reiniciamos y presionamos triángulo y círculo como pueden ver nos llevó a la configuración del chip matrix y lo que voy a hacer es ponerla aquí en bga para este lograr que se que salga este error ok una vez que ya lo puse en bga le presionamos start y nos manda una advertencia que nos dice que está este modo sólo puede ser utilizado con un adaptador externo compatible con un monitor bga y que si deseamos este y probar esta configuración en un monitor presionemos círculo para salvar las configuraciones cualquier otra tecla nos regresará al menú anterior nosotros vamos a presionar círculo en esta vez presionamos y nuestras configuraciones han sido salvadas la configuración bga ok lo que vamos a hacer es reiniciar el playstation 2 lo que ocasionará que nos mande sonido pero no vídeo reiniciamos y aquí lo pueden ver me dice que no tenemos señal pero si me está mandando lo que es el sonido del playstation 2 cómo solucionamos esto pues es muy fácil lo que tenemos que hacer es apagar por completo nuestro playstation 2 ahí está apagado presionar triángulo y círculo y lo prendemos y dejamos las las los botones presionados por cinco segundos prendemos 1 2 3 4 5 soltamos y presionamos el botón x cuatro veces 1 2 3 4 ahora lo que hacemos es presionar start una vez que ya hayamos presionado start lo que vamos a hacer es apagar por completo otra vez el playstation 2 lo apagamos ahí ya se apagó y lo volvemos a encender de manera normal y como pueden ver nuestro playstation 2 ha vuelto a tener imagen y solucionamos el error de la configuración bga del chip matrix pues muy bien espero que les haya gustado este corto tutorial los saludos amigo tassel selenita y espero que les sea muy funcional hasta la próxima